Un Papa argentino como es Francisco, aparte también para la comunidad argentina, también para la comunidad catamarqueña. Sí, de hecho la importancia es el Papa. El Papa como centro de la unidad de toda la Iglesia, es el primado de los apóstoles en el mundo entero. El obispo de Roma, su hijo de Pedro, como Pedro fue obispo en Roma, el apóstol, entonces los profesores de Pedro son también primeros de los apóstoles, son los obispos. Entonces, es el signo de la unidad del vicario de Cristo, y de hecho es el servidor de todos, por eso él decía muy bien, que apenas fue nombrado, el saco de Balcón, que es la diócesis y el obispo de Roma, es de presidir en la caridad, es decir, en la vivencia del amor, en la acción de la misericordia, y bueno, y eso ya ha marcado inmediatamente una claridad conocida de siempre, pero ahora, dicha inmediatamente, apenas sale a saludar por primera vez, y quiere decir que él quiere marcar eso con mucha fuerza. Así que bueno, de hecho es el Papa. Al tener el Papa todos nos hemos sentido nuevamente apoyados, sostenidos, sabemos que hay Papa y por lo tanto es quien gobierna la Iglesia, y a la vez recordar inmediatamente, porque estamos todavía en los primeros días, es que el Papa anterior, al hacer su renuncia, recordemos que nos dio un pontificado brillante de Benedicto XVI, y que todavía nos costará un tiempito reconocerlo y retomar lo que él nos ha dejado como legado, además como obispo y gran teólogo de la Iglesia. Y por supuesto, y más ahora con su tarea permanente de oración, que es tan necesaria. Ahora fíjense cómo es esa oración, es la que le pide el nuevo Papa. Todo el tiempo está hablando, diciendo, recién por mí, que es característica, nos pintamos ahora también, de que en todos lados lo pedía siempre, los porteños nos están contando que sí me pedían todas las parroquias donde iba, las instituciones, siempre, en sus saludos habituales, recién por mí. Era el pedido. Así que, la oración se coloca como centro, nuevamente, con la fuerza que requiere y de hecho con la gracia que da. Así me pregunta, para toda Iglesia es, de hecho, el Papa. Es la unidad de la fe, la tarea es enorme, por cierto, y por eso también requiere de nuestra oración. ¿Hoy se rezó por el Papa? Sí, hoy rezamos por el Papa. El Papa es el día hoy en que, digamos, podríamos decir, entre comillas, oficialmente inicia su pontificado. Entonces, se llama celebración de la coronación o asunción del sumo pontífice. Y, al iniciarlo hoy, hoy es el día de San José. San José es el padre de Jesús en la tierra, así lo ha querido Dios, y él asume conducir a esta familia que, junto al lado de la Santísima Virgen, es decir, que Jesús es de compromiso. Y qué linda celebración de hoy, qué linda fiesta de hoy, de San José, como patrono de la Iglesia, que el que es el vicario de Cristo, en unidad de la fe, para toda la Iglesia, haya asumido. Y, por lo tanto, bueno, es decir que es una fiesta, justamente, en la misma unidad de la fe, en el mismo concepto de la verdad y de la vida en Cristo Jesús. Así que, todos los hombres, cuando hablamos de la Iglesia, y hablamos del Papa, recordemos que la verdad de la fe que profesamos no es tan sólo en y para los católicos. Ciertamente, lo es de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica profesa en su fe, la palabra católica lo indica, que es universal, es para todos los hombres. Entonces, la verdad se expresa al hombre, y la verdad del hombre es Cristo. Por lo tanto, es a la humanidad entera a quien el Papa, constantemente, va a hablar y todo lo que él nos indique en la Iglesia Católica es necesario, es útil para la vida de los hombres en todos los lugares. Así que, podemos decir, tenemos Papa, y podemos decirlo con claridad, que es un regalo de Dios a la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.